En Nicaragua, alrededor de unos 90.000 ganaderos de los 130.000 que hay en el país, trabajan de la manera más natural a través de la ganadería sostenible, ya que esta tiene una importancia significativa en términos sociales, ambientales y económicos. Prácticamente Nicaragua, como te decía, por su principio y su idiosincrasia que tenemos, es un sistema de producción a base de pastura, pastura natural. Entonces, lo que la gente ha venido avanzando es en el principio de intensificar su producción y han venido dividiendo más los potreros año con año y han venido estableciendo también forrajeras que tienen un mayor volumen de rebrote y con un mayor porcentaje de proteínas y materia seca que requiere la nutrición del animal. Yo creo que en general, la ganadería nicaragüense que está en manos de pequeños y medianos productores, un 80%, estamos hablando de casi 130.000 ganaderos, unos 90.000 ganaderos trabajan de una manera natural, o sea, sin cero emisiones de gases de efecto invernadero. Este año, las exportaciones lácteas esperan superar las cifras del año pasado, exportando más de 300 millones de dólares. La ganadería nacional, al final del mes de junio, de mayo, perdón, los primeros cinco meses del año, cuando comparados con el año 2022, hubo una ligera reducción en términos de valores, como un 6.7% y en términos de volúmenes en 1.7%. Cuando nosotros hacemos el análisis de interanual, de cinco años para atrás, nos mantenemos casi en los mismos promedios. La ganadería nicaragüense aporta año con año a este país alrededor de los mil millones de dólares. Unas veces un poquito más, unas veces un poquito menos. Pero, por ejemplo, para este año, el subsector lácteo nacional va a romper su propio récord. El año pasado logró, en el 2022, exportar 245 millones de dólares. Actualmente, va a llegar a exportar posiblemente un poco más de los 300 millones de dólares. Al final del año, vamos a tener que la ganadería nicaragüense va a seguir aportando de manera sostenible los mil millones de dólares de una manera sostenible. Este primero de julio se celebra el Día Mundial de la Ganadería Sostenible, por lo que en el marco de esta celebración, Conagán entregó reconocimiento a miembros de dicho rubro por su aporte a la ganadería. Noticias 12, Darlen Tellez. ¡Gracias! Gracias.